El sector turismo fue uno de los más afectados durante la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus. El cierre del aeropuerto internacional y la cuarentena domiciliaria paralizaron las labores de muchos establecimientos dedicados a ofrecer sus servicios a turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo al Plan de Reactivación Económica, este rubro retomará actividades en la cuarta etapa, es decir, desde el 6 de agosto. Y a partir de la cuarta fase entramos todos los rubros de turismo y empezamos a hacer turismo interno. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya entramos también los hoteles, también entramos los restaurantes ya en su capacidad máxima, además entramos toda la parte de recreación que ya lo van a explicar nuestras colegas, entramos también haciendo tours y entramos también ya con el transporte turístico. Mientras que las industrias creativas como las editoriales, librerías, sector publicidad, emprendedores culturales, entre otros, abrirán a partir del 7 de junio durante la segunda fase del plan, sostuvo la ministra de Cultura, Sueci Callejas, quien agregó que las actividades artísticas y culturales serán reanudadas en la cuarta fase a partir del 6 de agosto. Los recintos culturales como teatros y museos solo recibirán visitantes a un 50% de su capacidad. El Teatro Nacional recibe, tiene la capacidad, el aforo máximo para 530 personas. En esta nueva normalidad estamos planificando empezar para el 6, después del 6 de agosto, las actividades culturales a un 50%. Más o menos estamos hablando de 265 butacas para el público, disponibles para el público. Este aforo no se va a poder modificar, ni siquiera cuando entremos a la etapa 5. Al contrario, este virus llegó aquí para quedarse y hasta que no tengamos la inmunidad colectiva necesaria, entonces no podemos empezar a aumentar butacas de aforo. Los parques turísticos del Istu son uno de los destinos preferidos por los salvadoreños. Estos comenzarán a funcionar a partir del 6 de agosto. La presidenta de la institución, Enya Guiñada, aseguró que ya están listos los protocolos sanitarios a cumplir durante la reapertura. La funcionaria agregó que los trabajos en el Turicentro Los Chorros ya han iniciado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Por el momento se trabaja en la limpieza de los estragos causados por las lluvias. Hemos estado trabajando ya en los protocolos de bioseguridad que están listos para poder ser implementados en nuestros 14 parques turísticos y entre las medidas que van a estar implementando será la toma de temperatura cuando los visitantes ingresen, la medida de distanciamiento de dos metros entre burbujas familiares y sociales, habrán estacionamientos también de lavado de manos y otros lineamientos para la inocuidad de alimentos dentro de los parques. El gobierno de El Salvador reitera el llamado a la población para que continúe implementando las medidas sanitarias durante el proceso de reactivación para evitar un brote masivo del virus. Con imágenes de Everábalos, Enrique López, Noticiero Hechos.